¿Cómo están? Buenas noches, estamos de regreso con la información meteorológica y nuevamente me da muchísimo gusto poder acompañarlos. La imagen de satélite nos muestra un cielo con escasa nubosidad en la mayor parte del territorio nacional. Nos hemos ido recuperando significativamente en cuestión de temperaturas y hasta el momento ya no se han observado precipitaciones significativas. Para estas próximas 24, 48 horas, la llegada de un nuevo sistema frontal va a traer algo de precipitaciones, sobre todo hacia Tamaulipas. De manera aislada en Nuevo León y aquí en Coahuila solamente comenzará a soplar el viento del norte, que va a estar generando también un ambiente fresco, sobre todo para este próximo sábado. Así de que usted aproveche la jornada de mañana viernes, donde se espera una temperatura inicial de 14, una máxima de 30 y al finalizar 21 grados con un ambiente seco, lo que sí es que el factor viento se estará registrando. Ya le comentaba que el ambiente fresco lo esperamos para este próximo sábado, asociado a la llegada de este sistema frontal. La temperatura mínima en los 12 y la máxima en los 21, cielo completamente despejado para domingo y lunes. Lo que sí es que un ambiente frío en las primeras horas del día con temperaturas de un solo dígito, 6 centígrados es la temperatura inicial y máximas de 22 a 24 grados. Mientras tanto, ¿qué para el resto del estado? Cielo soleado con viento en la cuña, pérdida mínimos en los 18, 21 y máximas cálidas entre los 32 e incluso muy caluroso para Monclova, donde la máxima se estará acercando a los 38. Al igual que en la laguna, un ambiente caluroso, la máxima en los 35 y en el caso de Parras, 12 la mínima y máxima con 31. Le comento que la fase luna actual es la menguante y cambiamos a luna nueva este próximo domingo 15 de abril a las 20 con 57 minutos. En la información del pronóstico del tiempo, quédese con nosotros, le tenemos más información aquí en Telediario.